El gobierno del presidente Felipe Calderón está empeñado por enfrentar la grave pobreza que viven miles de veracruzanos, y así lo demuestran sus últimas visitas al Estado. Esto lo dijo el diputado federal Gerardo Buganza Salmerón al visitar la comunidad Plan de Hayas, en el municipio de Juchique de Ferrer, Veracruz. Buganza reiteró su llamado a enfrentar la pobreza en forma conjunta, sin miramientos partidistas. En la comunidad Plan de Hayas, municipio de Juchique de Ferrer, el diputado federal Gerardo Buganza Salmerón fue recibido por cientos de ciudadanos, a quienes reiteró su compromiso de atender sus peticiones directamente. En esta jornada de atención ciudadana, el diputado Buganza también estuvo acompañado por el párroco del lugar, Edeudato Durán Viveros, a quien le externó su compromiso como legislador de atender las necesidades más urgentes de los veracruzanos. Hoy en la mañana acompañé al presidente Calderón en Martínez de la Torre, donde se entregaron muchos apoyos a todas las gentes del distrito de Martínez, de todas las naturalezas, y es eso lo que realmente yo trato de transmitirle al ciudadano, que no tenga muerta una esperanza y mucho menos la fe de poder cambiar y alcanzar las cosas. Si vengo hoy de manera sencilla y humilde a través de mis amigos que están aquí, a través del párroco, a través de Virgilio, sin duda me ha acompañado el día de hoy. Por eso, cuando vengo entre las autoridades de cualquier partido político, cuando entro en cada comunidad, en cada municipio, no me pueden decir nada, no me pueden decir ni reclamar nada, porque no hablo mal de ninguna autoridad, porque hoy son autoridad. Yo no vengo a descalificar a nadie, vengo a sumar mi esfuerzo sea el alcalde de cualquier partido político, no importa que sea del PAN, del PRI, del PRD, o del cualquier otro. No vengo regateando ningún presupuesto para el gobierno del estado de Fidel Herrera. Vengo apoyando en todo al gobierno del estado para que haya dinero para Veracruz y para ustedes. Es por eso que no me pueden reclamar. Y si bien hago es promocionar los programas del presidente Calderón en cada rincón y comunidad de Veracruz.